Vamos a escuchar a nuestro compañero Amado José Rosa. Adelante, Amado. Y gracias. Sabe que mi confusión es que no vi el monitor. Pensé que me estaban enfocando a mí. Bueno, gracias Carolina, gracias a los demás compañeros. Miren, yo voy a referirme tangencialmente al tema de las encuestas, pero voy a agotar un tema diferente a las encuestas en sí. Las encuestas de hoy dan ganador a un candidato y probablemente o posiblemente pudiera ser este el resultado de las elecciones del 5 de julio porque era lo que decíamos a principio que las encuestas marcan un momento. Para muchos quizá quisiera que ese sea el resultado sea diferente, pero bueno, ese es el que hay. La cuestión es la siguiente. Sea Leonel Fernández o sea Luis Sabinadero o sea Gonzalo Castillo, lo importante es ver las elecciones desde el punto de vista del futuro de una nación, del futuro de un país. Uno de los elementos más importantes de una democracia es el tema de la representación política porque es el único momento en que el pueblo es soberano al momento de echar el voto. Y el momento de echar el voto es el momento más importante dentro de la responsabilidad ciudadana de una persona porque estamos eligiendo o un amigo o un buen presidente o estamos eligiendo un verdugo. Entonces hay que tomar en cuenta esos aspectos con la finalidad de que cuando echemos un voto lo echemos con conciencia. Lamentablemente yo decía en el comentario inicial esta mañana más temprano, yo decía lo lamentable de todo esto es que nosotros no tenemos partido con ideologías definidas. La fuerza del pueblo que es un partido que se arma a la carrera producto de la situación por la que atravesaba el presidente Leonel Fernández, por supuesto tenía la ideología del partido de los trabajadores dominicanos pero pienso que eso ya es historia pasada. Lo mismo pasó con el PRD que durante mucho tiempo fue perdiendo su identificación ideológica y la gente finalmente hablaba de la socialdemocracia pero ni siquiera sabía que era la socialdemocracia. Y posteriormente con la ruptura se forma un nuevo partido sobre la base política de la Alianza Social Dominicana que era el partido del padre de Luis Abinader, del doctor Abinader y definitivamente se crea un partido también sin ideología aunque adscrito a la socialdemocracia igual como lo está el PLD. Lo que quiero decir es aquí la ideología de los partidos no es más que la visión que tenga el líder en un momento dado. Ahora, ¿es importante un partido ideológicamente organizado? Yo pienso que sí, porque cuando tú tienes un partido ideológicamente organizado esa gente tiene que cumplir y respetar esa ideología y tú puedes saber de antemano por quién tú vas a votar. Lo que quiere decir que lamentablemente aquí cualquiera de los tres candidatos principales que tercian en las elecciones próximas del 5 de julio, usted puede votar por cualquiera porque ninguno está identificado ideológicamente. Y eso de alguna manera no es bueno. Ahora, volviendo al aspecto de la elección como tal, lo importante es votar por alguien que uno tenga la certeza que uno tenga la certeza, y vuelvo y repito, que tengamos la certeza de que va a enfrentar por lo menos algunos de los grandes problemas de una nación. Una nación no se endereza, no se arregla, no se construye sobre la base de un gobierno o dos gobiernos de un mismo candidato. No, un país se construye en el tiempo, se construye en el desarrollo del tiempo porque no hay manera de usted resolver los grandes problemas de la nación con cuatro u ocho años de gobierno. Lo que quiere decir que el gobierno que salga del 5 de julio tiene que ver estos aspectos de manera puntual. Y tiene que ver también el hecho siguiente, y con esto voy a ir terminando, tiene que ver el hecho siguiente, no se le puede regatear al Partido de la Liberación Dominicana, aunque ahora está en uno de sus peores momentos electorales, no se le puede regatear el hecho de que junto a Balaguer y a Trujillo han sido los gobiernos que han construido este país. Querramos o no, nos duela o no, pero hay que decirlo. Cuando Trujillo, de la manera como se hizo, independientemente de todo lo que tenga que ver con el aspecto ético de ese gobierno, moral de ese gobierno, el aspecto político, lo que hizo, lo que pasó, independientemente de eso hay que decir, bueno, aquí se hicieron muchos puentes, carreteras y se comunicó mucho a la nación en época de Trujillo. Pero Balaguer hizo otros tantos. Y el PLD ha completado, ha puesto una gran parte de lo que es la construcción de la República Dominicana. La República Dominicana, previo al PLD, cuando usted llegaba por el Aeropuerto Internacional de las Américas, por Punta Caucedo, como se llamó originalmente el aeropuerto, el aeropuerto de Punta Caucedo, cuando se llegaba por ahí, usted veía una ciudad plana. Ahora es muy diferente la ciudad capital. Túneles, elevados, carreteras, metros, teleférico. Una metrópoli. Han hecho una metrópoli. Y eso hay que agradecérselo en gran parte al P, en gran parte no. Esa parte de la modernización de la ciudad yo creo que es del PLD. Porque incluso Balaguer dijo, te dejo como una especie de avión en la pista para despegar. Y espero que lo despegue bien. Y el muchacho le dio buen resultado en ese término. Lo que quiere decir que el que venga, el que surja, tiene que entender que debemos enfrentar los grandes temas de la nación. Debemos enfrentar el tema de la corrupción. Debemos enfrentar el tema de la educación. Pero sobre todo, el tema del medio ambiente. A mí me preocupa enormemente el medio ambiente. Porque yo tengo... Debe de preocupar. Yo he desarrollado una conciencia ecológica que mucha gente no tiene. Y eso ha sido por mi cercanía con la naturaleza. Durante muchos años. Desde 1970, mi papá, mi hermano y yo estamos relacionados con naranjo dulce. Y hemos vivido en eso, hemos estado en esos montes mucho tiempo. Y eso nos ha permitido, por lo menos en el caso mío, me ha permitido desarrollar una conciencia ecológica. Y yo veo lo que está pasando. Entonces, me duele pensar que aquellos riachuelos donde uno se aplataba, como dicen, a coger agua con las dos manos y tomársela de ahí sin ningún temor de ningún tipo han desaparecido. En la tierra de nosotros había dos riachuelos que las cruzaban varias veces. Y eso era una belleza. Sentarse ahí en un chorrito a que te caiga un chino de agua en la cama. Yo casi lloré viendo a Jaya allá arriba por el Catey. Naranjo dulce arriba. Prácticamente seco. Y eso me consternó grandemente. Bien. Entonces, hay que votar. Hay que ir a votar el 5 de julio como sea. Con cuidado, respetando el distanciamiento social, respetando a los demás. Todas esas cosas, ¿verdad? Que se están diciendo en este tiempo. Y hay que elegir el candidato que uno quiera. Pero ese candidato, ese que surja de ahí, tiene que saber que debe darle una respuesta a este país adecuada. Tiene que enfrentar los problemas nacionales. Sobre todo los grandes problemas nacionales. Muy bien. Muchísimas gracias, amado. Vamos nosotros en este momento a conectar con WhatsApp y ver qué nos dice la gente. Gustavo Vargas de Santa Ana dice, en relación a la pregunta del día, que es la siguiente. Vamos a...